El desorden. Ay, ya. Déjame. Vete a tu cuarto, Rosita. No. Vete, vete, que viene tu tía. No quiero. Momento. ¡Voy! Dios mío, estamos bien. Ay, hola. Bueno, llame y al costín. Ay, disculpa, las llaves siempre se me pierden. En estos días me encierro bajo siete llaves. Báscala, María Rosa, estás pasada cerda. Pero para, pasa, pasa, pasa. Ya está, casi todo listo. Mira, compré un vinito. Ay, María Rosa, ¿pero qué te pasa? Estás tomando vino, tienes un chiquero. No sé qué hablo. No me digas que estuviste llorando otra vez. Hoy. No, no, no estaba llorando. Ay, María Rosa, pero es que es como si tuviera pariente. María Rosa. Ay, ok, amiga, pero es que, es que por más que lo busco no lo encuentro, Rosana. Pero no quedamos ya. No, estaba, hace unos días estaba aquí, sentado, en el mismo lugar. ¿Dónde estás tú? Y simplemente ya no está, amiga, ya no está. Amiga, pero ya yo te dije que tienes que dar el paso, tienes que superar. ¡Soy una estúpida! Mira ya, no hay nada, que el tiempo lo cure. Ya, ya, ya. Decida, hacer lo que sea, quizás a comprar una nueva, una mejor. No, 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 no. ¿Qué pasó con mis bolsas de 40 minutos hablando de la dignidad y la lastima? Es que no tengo otra salida. ¿Cómo que no hay otra salida? No entiendo, claro que sí, amiga. El tiempo lo cure todo, pero ya tienes que dar el paso. ¡Tendré que botarlo en la basura! Sí, eso, eso, muchísimo más razonable. Eso, vamos, yo te ayudo. Todo se pudo haber caído. ¿Qué cosa? Al piso abajo. ¿El qué? La K. ¿La qué? La K, la K de corazones rojos, los naipes, mi naipes, la baraja. Todo este tiempo me estuviste hablando de una carta. Sí, el juego, el rey. Ay, María Rosa, y sus cosas. Ay, qué bueno. He pasado todo el día buscando. Mira cómo tengo la casa patas arriba. Ay, bueno, no, así siempre, tampoco te hagas. ¿Qué dices? Ay, que te quedaste sin sirviente. Sí, se fue un fin de semana y que a visitar la familia y más nunca volvió. Tampoco la culpa a la pobre. ¿Cómo que no? Rosana, uno les da el cariño, la consideración y el momento menos esperado se van. Y eso que le había dado dos de mis mejores vestidos. Ay, María Rosa, no seas vanidosas, es lo de menos. Lo de menos, Rosana, era el de marca. De traje. Era el de marca. Vamos allá, María Rosa, estoy cansada. Vamos a jugar, sí. Así con la baraja incompleta. Ay, sí, que tanto, chica, la sacamos y ya. Me cesaste, por lo menos arrégla. Ah, es que yo tengo que venir a hacer sirvienta en tu casa. Rosita. ¿Qué? Recoge tu desorden. No. Está muy grande. Ok, mami. ¿Arregla? No sé. ¿Qué? 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 Y la hija tuya ya ni saluda. ¿Vas a saludar a tu tía? Igualita a mí. A tu cuarto. Ay, no, amiga, no. No puedo, sin él no puedo vivir, Rosana, no puedo. Ay, no, María Rosa, ya tampoco te das la víctima, nada más. Es una carta. Sin Carlos, sin Carlos, sin Carlos, sin Carlos, no puedo vivir. Ay, amiga, ¿de qué estás hablando? No entiendo, perdón. ¿Cómo que? ¿Se fue? Sí, Carlos se fue, Rosy. Y esta vez, esta vez se fue para siempre. Ay, pero, pero, ¿por qué dices eso? No entiendo. Mira, ustedes son así de tóxicos. Todo el tiempo están peleando. Van, igual me llevo un pollo, pero... Es que hoy mandó a buscar las cosas con el empleado, pero ya no se las vi. Yo les dije que si las quería, les viniera a buscar el mismo. ¿Y? ¡Vino el mismo! Se lo llevó todo. Se llevó todo, me dio esa docena de rosas y se fue. Ay, ya, pero, 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 ¿por qué estás tan segura de que esta vez de verdad se dejaron? Si siempre son así, ¿por qué pelearon? No entiendo. Es que, es que esta vez fue, fue por mi suple. ¿Por el qué? Mi suple de chocolate, que dijo que le sabía cate de cerdo. ¿A cochino? Sí, a cochino, chicharrón, Rosana. Ay, pero el cochino sobroso, a mí me gusta con cachavo. Yo creo, yo creo, que él está intentando decir que, que estoy gorda y solo inventó la receta del suple para no lastimarme. Ay, no, María Gorda, si tú... ¿Qué te pasa? No, 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 mamita. No, 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 yo quise decir que, que tú estás perfecta, que tienes unas curvas llenas de carne muy lindas. Ya sé, ya sé lo que voy a hacer. Voy a empezar una nueva dieta donde solo puedo comer 5 uvas al día Y Carlos va a volver cuando vea el nuevo año Porque no solo voy a rebajar, voy a aumentar y voy a aumentar ¿Qué opinas? Pero para qué, tú no estás saliendo con otros ya Sí, pero Carlos es Carlos Además, yo salía, pero salía triste Mira De todas tus ideas para conquistar otras Ay, ya sé dónde se me puede haber caído, qué tonta Y si en vez de buscar cartas y novios, mejor buscas unos oídos nuevos ¿Y te rizas? Ay, nada Amiga, ¿y a ti cómo te va? ¿A mí? Sí Ah, es que tú quieres saber cómo estoy yo Claro, a mí me importa Siempre hablamos de mí Así que, quiero hablar a ti Bueno Ahora que me lo preguntas Hay algo que te quiero decir desde hace un tiempo Uy, uy, Rosana Esta mano está buenísima Míres Bueno Ajá, sí, sí, sí Hay algo que te quiero decir desde hace un tiempo Pero es que yo no sé cómo Es que yo sé cómo eres tú, María Rosa Y aparte Ay ¿Qué? Ay, esa es mi teléfono Creo que es Carlos, amiga Creo que es Carlos Creo que es Carlos Que quiere volver No quiero ver, no quiero ver Uy, tengo amistad Lo siento ¿Me estás diciendo algo? No Ya, te voy a dejar hablar Continúa Pero arregla esto Bueno Hay algo que te quiero decir, María Rosa Pero necesito que me prestes atención Porque Es demasiado importante para mí Y ya yo no sé Ay, pero no me ves así Bueno, no, a lo mejor sí Hay algo que te quiero decir Ya sé Ya lo sabes Hay amigas que yo sabía ¿Tú crees que Carlos está arrepentido? No jodas, chica Ay, no era eso Obviamente que no, María Rosa Bueno, pero yo te pregunto Porque tú eres psicóloga Tú analizas el comportamiento de las personas Pero entonces ¿Qué es lo que me quieres decir? Mira, primero Soy psicóloga, no adivina Segundo No soy Carlos Por si te has dado cuenta Uno no puede preguntar, no Ajá Ya no voy a hablar más de Carlos Cuéntame ¿Qué es lo que me tienes que decir? Ya estoy expresada Ya no te quiero decir Anda, cuéntame Yo te voy a escuchar Bueno Lo que pasa es que Desde hace un tiempo Bueno, no sé Desde hace un tiempo Desde hace muchos años Que hay algo que Me está pasando Y me tiene demasiado frustrada Y Que ¿Escuchaste eso? Eso fue el orden Lo que significa que mi nuevo suplere De fresa está limpio Es una receta Y que está limpia Mara Rosa ¿Diste mi libro? Bueno Rosas Rosas Dentro de poco Van a estar muertos Claro que no Leí una revista Que pasadas un día Le pones una aspirina Y duran más tiempo Venga a leer estas Ay no Bueno, ya voy Huelelas Huelelas Que exageradas Mira, ¿sabes qué? Pongas lo que le pongas Igual se van a marchitar Y se van a morir Y las vas a botar Bueno Pero yo tengo la esperanza De que antes de que se marchiten Carlos volverá a casa Ay ¿Y eso dónde lo leíste? Intuición femenina Además Hoy Hoy más que nunca Como que siento la ausencia de Carlos Ay amiga ¿Y eso por qué? ¿Cumplían años? No amiga Peor ¿Qué? ¿Cumplían aniversario? No ¿Qué? Llegó la factura del agua De la luz Del internet Del seguro de Rosita Del colegio de Rosita Ay Tú sabes que eso no era su responsabilidad Pero Él se hacía cargo de la niña ¿Y si? ¿Y si? Lo llamo Y le digo que se haga responsable de la niña ¿A Carlos? No A Esteban Un catalán Ah ¿Y si? ¿Y si? Lo llamo Y le pido que vuelva Y le canto Si hay un millón como tú A Esteban No Rosana Carlos Bueno Pero De todas maneras ¿De qué te serviría eso? De que esté aquí Conmigo A mi lado Ay María Rosa ¿Tú crees que Carlos Estaba aquí A tu lado? Bueno Rosana Él dormía conmigo Y a mí eso me bastaba María Rosa Hace años Que ese hombre se había ido Estaba en cuerpo Pero su mente estaba No sé dónde ¿Por qué tú dices eso? ¿Cómo? No, no, no sé ¿Tú sabes algo? No Rosana, yo te conozco y tú sabes algo No sé Dime No sé Ay, no me ayudas en nada Te odio Ay, ya No te hagas la ciega Típico de los pisis Siempre se hacen los que no ven Ay, y cómo son los cáncer Porque Carlos era cáncer Mi cáncer Al útero ¿Qué? Que era único Pero sabes, yo leí que somos compatibles ¿Tú qué opinas? ¿Tú sabes de eso? Eso depende de los aspectos de la carta astral Y no vas a entender Ay, pero yo leí las A mí me mandaron a leer las cartas astrales Y me dijeron que íbamos a terminar juntos Y mira Mira, mira Como tu amiga Y como psicóloga Te digo Que Carlos se ha ido a lo mejor Que te ha pasado de la vida Pero yo lo amo, Rosana Ay, pero que lo vas a amar tú ¿Qué vas a saber tú Una solterona de no sé cuántos años? Eso es lo que piensas tú de mí La pavosa bella de más de 30 años Que ha perdido la dignidad por amor ¿Pero qué vas a saber tú de amor? Si yo nunca te he visto con nadie Yo que tú me estaría preocupando ¿Preocupando de qué? De que hagas la percha, Rosana ¿Cuántos años tienes? Yo nunca te he visto con nadie Además Mira cómo te vistes Toda Desarreglada Ay, amiga Mira, tú eres psicóloga Eres bonita Arréglate y consigue a alguien Por lo menos para que no estés sola Mira A diferencia de otras Yo no necesito de un falo Para realizar ¿De un qué? Bueno, de eso con lo que tuviste Rosita Ahora no sabes Bueno, Rosana Pero por lo menos únete a alguien No sé Por lo menos por matrimonio Aunque bueno Ya, María Rosana No me gusta el rumbo Que está tomando esta conversación Cállate la boca A mí tampoco tú me gustas Que estás sola Porque estás toda embargada Y me lo pongo Ay, María Rosa Es que tú no te das cuenta De que yo amo a la mujer ¿Qué? ¿Y de qué la sigo amando? ¿Cómo? Y ahora estoy sola Estoy terriblemente sola Supuestamente ella me amaba Y yo la amaba a ella Pero Pero ahora se fue Y tú me vienes a hacer Preguntas Y me haces sentir más mal De lo que ya me siento No sabes cómo me siento Y de paso no me quieres escuchar No, y tampoco te quiero escuchar a mi Ay, Rosy, Rosy, disculpa Espera en la cara Cuéntame ¿Desde cuándo te pasa esto? Desde hace Cinco años Cinco años Ay, cariño Pero es que Yo no puedo corresponderte ¿En qué? O sea, yo te quiero Como amiga, pues Pero yo no te puedo querer De la misma forma Que me quieres tú ¿Entiendes? Es que yo no te quiero De ninguna forma ¿Entiendes? ¿No soy yo la mujer que ama? Ay, no, cochina ¿Y entonces quién es? Ay, es que no puedo decir Nombre en voz alta ¿Quién es? Si no soy yo Rocío Rocío Mi patrón Yo no conozco ninguna Rocío Solamente a Rocío Tu compañera de apartamento Y no fue una relación De un año Y medio Fueron cinco años María Rosa Cinco años de mi vida Que le di a esa mujer Y Y ahora no tengo nada Y Aún me quieres enseñar Tú A mí de amor Pero porque nunca me dijiste ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo Llevo sin saber? Rosana Pero no te vayas Rocío Explícame Rosana Ah Cinco años Y yo sin darme cuenta ¿En dónde tengo la cabeza? ¿En dónde tengo la cabeza? Sí Voy Amiga ¿Por qué no me has llamado? Ay, te extrañé tanto Mira, te traje este Sufle de poliflor Es mi nueva receta ¿Puedo pasar? Sí, claro Ay, ¿por qué no me has llamado? Te he extrañado tanto Te llamé y decía Su llamada se la desvió Al buzón de mensajes Después al final Se salió el tono Pip ¿Cómo has estado? Viva Estoy escribiendo ¿Estás escribiendo un nuevo libro? Tienes que regalarme uno Con dedicatoria Yo siempre voy a todo el jazamiento No entiendo ni mierda Pero siempre estoy ahí Jugamos Mira, traje unos juegos distintos Traje gedres Como los viejos tiempos Un pelo más intelectual ¿Sabes? Sí, en serio ¿A qué quieres jugar? ¿A que no pasó nada? ¿O a que no te dije nada? Rosy, pero si de verdad Estás tan incómoda Yo me voy y vuelvo luego No, 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 no No, no, es más chica Ven, quédate Es realmente reconfortante Tenerte aquí Mira, si quieres Podemos hacer como Un juego nuevo Un juego en el que Tú me preguntas Y yo respondo A ver, pregúntame ¿Cuál es mi nueva conquista? Y yo invento algo No sé De una película O De uno de mis pacientes Del consultorio Porque en total Yo soy la psicóloga amargada Rosy, de verdad Si te incomoda Yo me puedo ir Y, ¿sabes? Vengo otro día Jugamos otro día Sí, claro Es que eso es lo que tú quieres Irte para no escucharme Como siempre No, Rosy No es que No quiero escucharte Es que es tan difícil Comprender ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo todo? ¿Cómo me iba a hacer? No lo digas No lo digas Ay, Rosy Es que tú eres tan linda Tan profesional ¿No habrás sido una decepción amorosa? Ay, María Rosa No seas ignorante Uno nace así Pero ¿Y por qué nunca me habías dicho Si yo te cuento todo? Tú eres bien descarada Chamba Qué pana Además Tenía miedo ¿Miedo a qué? Bueno A todo A lo que pensaras A decirlo en voz alta ¿Y por qué ahora? Justo ahora Porque Estoy yendo a terapia Y Mi psicoanalista Me lo recomendó Que para superar a Rocío Tengo que contárselo A todo el mundo Ya Tú Estás siendo un psicoanalista Rocío Pero tú eres psicóloga ¿Por qué no te atiendes tú misma? ¿Por qué no te atiendes tú misma? Ajá, seriedad ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro En serio Yo no te gusto Yo no estoy tan mal Además Estoy haciendo ejercicio ¿Lo ves? Sí, María Rosa Es la mujer de mi vida Es la luz de mis ojos Lo sabía Se te notó demasiado Qué queridita gafa Bueno, pero yo no estoy tan mal Nunca me has gustado María Rosa Ya, en serio Solo eres mi amiga Bueno, pero nosotras Nos hemos cambiado juntas No ha pasado nada, ¿no? No Y tú te has quedado sola Con mi bebé Tampoco ha pasado nada María Rosa No soy pedo Si la sabes ¿No eres qué? Ay, amiga La verdad Yo estaba muy preocupada Pero ya estoy más tranquila ¿Puedo ir al baño? ¿Para qué me preguntes ya? Ya, yo decía Porque no te gustaba Utilizar faldas Pensé que era Porque tus piernas eran gordas Y mira Ha sido por esto Yo no creo que La orientación sexual Tenga algo que ver Con la ropa Pero sí, gracias Mis piernas son asquerosas ¿Y los tacones? Porque nunca utilizas tacones Bueno, porque sufro de varices No te has dado cuenta Igual las tienes que utilizar Ay, amiga No sé en qué momento Te pasó esto La verdad No quiero que Las cosas entre nosotras cambien Ajá Pero ¿Por qué? Tienen que cambiar Si tú tienes alguna pregunta No sé Dime y ya No somos amigas ¿Tienes otra pregunta? Obviamente tengo demasiadas preguntas De la lengua Así que déjenme un poquito de aplauso Todavía Bueno, esta noche vamos a hablar sobre Algo que les gusta mucho a los tipos de aquí Solterona es madura Bueno, en realidad íbamos a hablar Sobre una conocidísima psicóloga Que acaba de ser Mi coño, niña Pero es que ya te me estabas poniendo torpe ¿Verdad? Discúlpenme Vamos a hablar sobre una reconocidísima psicóloga Que acaba de sacar un nuevo libro Pero Niño Al diablo los libros, de verdad Al carajo con eso Porque Hablar de la vida ajena Da más rating ¿Verdad que sí, muchachos? Ya va, ya va, ya va Mira, ya va Andrés Mira a mis chicos de la cabina Dame retorno que no te estoy escuchando bien Ok, ok, vida Gracias Bueno Ahora sí Como primera panelista Vamos a hablar Con una reconocidísima psicóloga Astróloga Y consejera matrimonial Ella She is a great woman Ella Ella acaba de sacar La nueva edición de su libro Este Ella Ella se llama Daniela O Coño vida Pásame las tarjetas que son pasantes Por favor Niña Esto dice que se siga la primera infancia Niña, niña Ponte la pila Por favor Dios mío Pero tengo que Agarra esta Vale Pero por favor Ahora sí Sin más preámbulos Dos ganas despedes Por favor Adelante Rosanita Mi niña Doble beso No como los franceses Porque si no tengo pilito Ok Mi niña Siéntate aquí conmigo De verdad Tranquila que yo no como mujeres Bienvenida una vez más A nuestro querido show Rosanita Bueno Nos vamos a poner aquí a nuestra gente en contexto Esta chica que tengo aquí sentada yo al lado Acaba de sacar la última versión de su libro Conoce tu signo y el de tu pareja Y también además acaba de sacar la última edición de su libro Cómo vivir en pareja Ahora bien Rosanita me contó aguas para adentro Que la edición de ¿Qué pasó mi niña? ¿Estás nerviosa? No te me pongas nerviosa Porque me pones nerviosa a mí Que la edición de su vida Ha sido dedicarse de lleno A la consejería A la astrología Y a la psicología de pareja Pero no bien mi niña Si tú te la pasas con un pedo de una pareja Una vaina ¿Por qué tú optaste por la soledad? Ok Buenas noches Muchas gracias por venir a todos La soledad Es uno de los temas que yo más Aboco en mi libro Y los más importantes Habla de cómo las mujeres Tenemos que aprender a vivir con nosotras mismas Antes de poder vivir en pareja Mira mi niña Eso está maravilloso Pero yo quiero que las mujeres de este estudio se identifiquen ¿Verdad? Porque yo no sé si a ustedes les pasa que a veces In the bed time O sea, en la intimidad de tu camita Con tu pijama de satín bien sabrosa A ti a veces no te hace falta como Como un buen cariñito Claro, por supuesto Claro Si te refieres a las lecturas Wow Virginia Wow O Niña Niña No me siento como tú eras o te hiciste Claro Si te refieres a la inclinación por la lectura Yo creo que eso no es algo que se nace Sino que Que Se hace Ya, ya, ya Yo no estoy Yo quiero saber sobre otro tipo de inclinaciones Más inclinadas hacia ti O sea I want to know Mi niña no Es pegadito O sea O ella te dice que yo no O mujeres I want to know About In your life In your hair Yo quiero suerte Así Tan sola Lonely Mi niña O Ya va Pero si niña Siénteme la pronticia IP Que me te molesta Bueno Yo creo Que La Soledad No es Una opción Sino que es Una imposición de La vida Pero yo por mi parte Estoy con mi libro Mi carrera Próximamente tengo una conferencia Mi niña Pero es que ya va Tú no entiendes Puro trabajar 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 Sin la compañía de un buen macho Yo no puedo creer esto De verdad No ya va Espérate mi niña Aplausos A chicas Aplausos Que me está subiendo El rey ¡Bien! 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 Yo también te amo Vida Bueno Este Yo creo Que Simplemente No me ha llegado El hombre indicado ¿Sabes? Oh mi niña Este Eso me está indicando Que Tú como que me estás mintiendo Y yo te estoy diciendo O mejor dicho Tú estás hablando aquí Con la reina del guaguancó Tú no me puedes venir a mentir Así que yo te voy a dar Otra oportunidad O sea A no haber cuestión Pregunta Como es Tu hombre ideal Bueno Ya va Inteligente Hermoso Caramba chica What are you talking about? O sea Que aquí en el show De Rosemary Nadie puede venir a mentir Mi niña O sea You can't lie here You can't lie here Chica ¿You understand me? ¿Tú me entiendes? O sea Porque yo te estoy hablando Inglés Porque yo asumo Que tú sabes hablar inglés ¿No? No Tú no estudiaste En estas cosas De niño disciplino ¿No? Bueno Ahora mi niña Contéstame a sinceridad ¿Eso es verdad? Que tú Que tú vivías con Con Anual Woman Y Ya va Porque te digo Mis amigos de la cabina Me dijeron Que no era precisamente La mamá tuya Sino Una mamacita No, no, no No está nada bien Sabes Rosemary Yo no quiero ser grosera Pero resulta Que yo vine a hablar De mi libro Yo no vine a hablar De mi vida privada Mi niña Tu libro Ya mi niña Pero deja que yo te toque Así somos las cubanas Nos encanta Una turista Mi niña Mi niña Cálmate Respira profundo De verdad Porque tu libro Puedes esperar De él vamos a hablar In the next time En el próximo bloque Porque eso Que yo dije Que estaba muy bueno Mira tu libro Lo que hagas ladilla Así que No sé mi niña De verdad Respóndeme la pregunta Que te cuesta De verdad Vivías con Ana La mamá o Bueno Si ya Yo vivía con otra mujer Con Rocío Porque era mi compañera De cuarto Era mi amiga Ya Se acabó Vamos a hablar No Rocío Pero ya va Tu estás hablando En tiempo pasado O sea Que eso ya no es Y eso ya se fue Y ya no lo es anymore No ya Rocío se fue Ya no Ya va Ya va Yo no puedo creer Que la niña Enestaciada Y ha ido Así como así Entonces yo quiero saber El buen El güey El guay Ya va Que tú no estás entendiendo Que yo no sé Vale Mi niña Ya vale Pero relájate Ves por eso necesitas Un macho Mi niña ¿Qué relación Tenías tú Con la muchachita Esta ¿Cómo era Que se llamaba? Rocío Rocío Era mi amiga Y ya ¿Segura? Sí ¿Segura? Porque a mí Me están diciendo Por acá otra cosa Y el rating Me está subiendo Como en Puma Por favor De nada Yo quiero que tú Yo quiero que te relajes Y de verdad Me digas ¿Qué relación Tenías con la chica Rocío Yo no puedo creer Tú en la maravilla Bueno vale Ya Era mi compañera Y tú Segurísima Sí ¿Segura? Sí ¿Segura? Sí Bueno te digo Que a Rocío La tenemos aquí En el Mi niña Que fruta cabrón Me encanta Me encanta Mi niña Tú de verdad Que estás divina Ahora bien Bienvenida Al show De Ruth Mary Por primera vez Y ahora Yo quiero que tú Me cuentes Porque de verdad Tú me vas a dar Muchísima mejor información Que esta ¿Qué relación Tenías tú Con la psicóloga Esta? Sí Es verdad Fuimos amigas Pero más que amigas Fuimos novias Por cinco años Según ella Ustedes dos nada más Eran amigas Pero yo lo que veo Es que ahí Había una buena venta De cachapuitas Este Para el tabaco Eso era lo que comíamos Todos los días Mi niña No puedo creer Que lo que había Era fuego Con razón Esta niña Se quedó medio amargada Loca cuando la dejamos Ahora Yo quiero que tú Me cuentes ¿Por qué tú Tú dejaste a esta niña Sin amor Sin calor Tanta pasión De esa Que necesitamos nosotros Porque ella me manipulaba Yo solo quería Un hombre Como ese que es Oh Como Mar El chico Mira yo te digo Yo ya me lo probé Y está Ya va a ser un hombre más tarde Bueno Como te decía Ella me manipulaba Yo solo quería un hombre Una familia Hijos Mi niña Ya va Espérate No te me vayas Que vamos a hablar Mi niña Ya va Pasante Pasante Por favor Mi niña Pero es que esta pasante De verdad Que está pasada La pasante A la chica de aplauso Que me ayude aquí Por favor Mi niña Se la pone Yo enseñando parejas A convivir en parejas Que ironía ¿No? Rosy ¿Cómo crees lo que te pasó? No Ay dime ¿Quién va a ir a mi consultorio ahora? No amiga No digas eso Tú sabes que tus pacientes te adoran Es que tú no entiendes María Rosa Ven A todos nos pasan Todos estamos solos No te eches a morir Más bien Prueba este nuevo suple Que este mandarina Lo hice yo Y así Tranquila Chocolate Ay es que tú no lo entiendes Mira No era por Por la familia No era por Por los novios No era No era por eso Porque antes de mí Había otra Que por cierto Era mi amiga Y antes de ella Había otro El problema de Rosy Es que ella nunca se entregó a nadie Ni a mí Y yo de estúpida Pensé que yo iba a poder No sé Atraparla Pero era la mentira Yo ya estoy en esta situación Ya A todos nos pasa ¿Puedes contarme? Ya voy a escuchar ¿Cómo fueron ustedes? Ven Cuéntenme Bueno ¿Cómo va a ser? Al principio Todo empieza como una amistad Esa complicidad Toda femenina Y que tenemos las mujeres Gafas Después Ella empezó A meterse a mi vida Ok Yo no Ella me empezó A mandar mensajes Me empezó a llamar Me empezó a mandar notas Y ¿Sabes? Después vino lo de la carta astral Las interminables sesiones De noche Y Un día En el cine Había una película Que comprenderás que no vi Pero Había una canción Era demasiado romántica Y en ese momento Como que nuestras manos se unieron Y Pasó lo que tenía que pasar ¿Qué pasó? Pero así es el amor ¿No? Se acaba Como las rosas esas Se marchitan Tranquila ¿Sí? Oye ¿Y? ¿Cómo están tus rosas? Preciosas Tomaron una tonalidad Como escarlata Preciosa Te dije que el secreto Es una aspirina ¿No tendrás una aspirina para mí? Ay no Rosy Por favor Esto no puede pasar No me puedes hacer esto Si tú te pones triste Yo me pongo triste Anímate Ponte bonita ¿Sí? No María Rosa Es que Yo me siento tan incomprendida aquí Yo siento que Que me quiero ir No No es que no te quiera comprender Es que Las mujeres como tú Me resultan tan Tan raras Tan pocas Tan pocas Pocas son las que salen En un programa de televisión Llamándoles cachaperas Pero te aseguro Que las que están con un marido Felices No son felices un carajo Son más infelices que yo Y te lo puedo decir Por experiencia propia Rosy cálmate Que si tú te pones triste Yo me pongo triste Y me da por chancear Y comer Ay Rosy no Déjame dormir Rosy va No te vayas Yo llegué a extrañar Tanto a Carlos Que creía Que su ausencia Sabía su fler Y me daba por comer Y comer Y chancear con todo El que me pasaba por el fe Hace poquito Vi un viejo álbum de fotos Estaban mi mamá Mi papá Y mis hermanos Y claro Ahorita no lo noto Pero de pequeña De pequeña no lo noto Pero ahorita sí Y yo siempre estoy pendiente De hombres Pero ya Dejaré de estar pendiente De hombres Me centraré en mi Pero tú sí eres guapo Ajá ¿Qué estaba diciendo? Ajá Me centraré en mi pequeña En mi familia Y entenderé Que no puedo ser como mis padres Porque mi papá Por todo le gritaba a mi mamá Y como mi mamá Podía estar con un solo hombre Aunque yo estaré con un solo hombre Me centraré en mi bebé Y... Qué hojazo Ajá Me centraré en mi bebé No volverá a pasar lo de mi papá Porque mi papá Por todo le gritaba a mi mamá Rocío esto Rocío lo otro De un grito la parada Y de otro la sentada Mi madre Hija María Rosa Mamá ¿A qué hora llegaste anoche, hija? ¿Anoche? Llegaste muy tarde, María Rosa Mirá cómo estás de flaca No has comido A los hombres no les gustan las mujeres Y tan desnutridas Cuídate, María Rosa Sí, mamá Recuerda que la reputación de una mujer Es como el pétalo de una flor Cuando se abre Y pierde suelo Mamá nunca regresa Y va directo a la corrupción Y a la pudredumbre, hija Lo tengo presente, madre Mírame a mí Que tuve que vivir con tu padre Un calvario Y aquí me tienes Con la frente en alto Yo nunca miré a otro hombre Eran tiempos distintos, madre Cuídate del que dirá, María Rosa La gente le gusta hablar mucho De la vida ajena Y más cuando una mujer ha fracasado Yo no he fracasado, mamá Eres madre soltera, María Rosa Pero mi hija no es un fracaso No puedes estarle buscando papás a Rosita Todos los meses Y menos llevándolos a tu casa Se te hace costumbre Andar con uno y con otro ¿Y luego cómo quedas? Quedas sola, marchita Y sin reputación Pero usted también terminó sola, madre Con dignidad, María Rosa Con reputación Yo nunca miré a otro hombre Ni siquiera después que tu padre se murió Pero los tiempos son distintos, mamá Pues no lo comparto, María Rosa No tienes por qué compartirlo Debiste caerte con usted O formalizar lo suyo Y exigirle que se casara Mamá, Esteban era un borracho Yo no podía decir El padre de tu hijo, María Rosa Pero los tiempos son distintos, Rosario Pobre mi nieta Rosita Tener una mamá puta Y un papá borracho Gracias a Dios Yo no viví para ver esto Eso es lo que piensas de mí, Rosario ¿Por qué eres tan dura conmigo? Yo he fallado, yo no sé Pero en el fondo No es lo que usted hubiera querido Para ti o para las otras mujeres Nací mujer, María Rosa Esas fueron mis alternativas Pero no son las mías Pues no lo comparto No tienes que compartirlo, Rosario Solo piensas en ti No piensas en la felicidad De mi nieta Rosita ¿Y será que usted alguna vez pensó en mi felicidad? Porque no recuerdo haber sido feliz en toda mi infancia Ya sabes tú, María Rosa La vi llorando ¿Y? ¿Todas las mujeres lloramos alguna vez? No, pero fue distinto Lloró porque sabía que papá tenía otra casa Otra familia, otros hijos ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no nos fuimos? Todo fue por ti, María Rosa Siempre ha sido por ti ¿Por mí o por usted? ¡No, espérate, María Rosa! ¡Sus amante! ¡Respétame! Ya me voy, María Rosa Pero antes Hija, perdóname No, Rosario No, Rosario Perdóname Antes quiero darte El abrazo que Ni tu padre ni yo te vimos nunca, María Rosa Discúlpame Hija Mamá ¿A qué hora llegaste anoche, hija? Anoche, mamá Anoche no llegué, mamá Hace días que no llego La ganadora es María Rosa González ¿Qué? De la compañía, al parecer ¡Conmí, gané! Y yo, Rosa Angélica Zuntatsi Voy a ir personal exclusivamente a su casa A entregarle el premio ¡Voy! ¡No puede ser, Rosa Angélica! ¡Eres tú! Sí, soy yo Pasa, pasa ¿Eres tú la ganadora? Sí, soy yo Y yo vengo desde lo más lejos de la ladonita O sea, del este, del este Solo para darte el premio ¡Ay, no soy heredita! ¡Qué emoción tenerte aquí! Quiero que sepas que soy fan de tus recetas Tus consejos, de todo ¡Ay, qué linda, cariño! Pero no me toques mucho que me ensucien Es una energía de las niñas tan 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 lindas Como tú Gracias Estén suscritas al canal de Cocinando con Rosa Angélica ¡Ay, Rosa Angélica! Cuéntame, ¿cuál es el premio? Por favor ¿Una lavadora? ¿Una secadora? ¿Cualquier electrodoméstico me vendría bien para extraerlo? Bueno, cariño Prepárate Porque el programa de Cocinando con Rosa Angélica Junto con Isa, que dice la pastelería más dulce Te entrega nada más y nada menos que dos pasajes con todos los gastos pagos a los roques ¿Para qué pases una nueva luna de miel con tu esposo? ¿Con mi esposo? Sí Ajá ¡No! ¡Ay, cariño! ¿Pero qué te pasa? ¡No puede ser! ¿No te gusta mucho? ¡No, Rosa Angélica! ¡Escúchame! ¡Ah, ya sé! Es que no te gusta la playa No, la playa me encanta Rosa Angélica ¡Lo que pasa! ¡Ay, no! ¡Ya sé! Es que no te gusta que la gente te vea así en traje de baño Porque sabes, honestamente, si yo fuera tú, me sentiría igual o incluso más preocupada No, no me gusta, pero escúchame lo que pasa ¡Ay, entonces por qué lloras de emoción! ¡Ay, qué linda! ¿Cómo la gente se emociona con los premios que da Cocinando con Rosa Angélica? ¡No, Rosa Angélica! ¡Escúchame! Entonces, lo que pasa ¿No sabes cómo le dicen a los roques en el mundo? No sé, la perla del Caribe ¡Ay, no! ¡Tonta! La perla del Caribe, obviamente, es Margarita ¡Duh! Los roques es así, tipo Tipo, lo más hermoso de todo el Caribe Es como Como un paro y su azul Y tú no quieres ir No entiendo ¿Sabes cuánta gente se muere por ir a los roques? Y grandes Además A ver Es que, ¿acaso ya lo conoces? ¡A Carlos! ¡No! ¡Creo que no lo conozco! ¡No! ¡A Carlos no! ¡A los roques! ¿Quién es Carlos? ¡Carlos, mi marido! ¡No se fue y casi fue! ¡Ay, no quiero ir solo a los roques! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Se fue y me dijo sola! ¡Ay! De verdad que estos problemas de gente Clase media Que, que, ay, que el que se lo pierde es él, cariño Bueno, aunque tampoco es que se pierda de mucho Tienes razón, Rosangeli, que el que se lo pierde es él Yo no pierdo nada Bueno Excepto por los pasajes a los roques Ay, a ver, cariño, ¿cómo te explico esto? A ver ¿Por qué? Ya sé ¿Sabes que acá hay no hay? Sí ¿Sabes que solo pueden entrar parejas? Sí Bueno, nos encontramos exactamente en la misma situación Y dado que tú y Carlos ya no están juntos El programa de Cocinando con Rosangélica Tiene la obligación de declarar el premio No es cierto Lo siento, cariño, pero se la vi O sea, así es la vida, por si no sabes francés Que lo dudo Rosangélica, pero, pero sé qué puedo hacer para hacerte sentir mejor ¿Qué? De casualidad tienes mi libro de cocina entre... tanto desorden Ay, sí, yo lo estaba descargando en PDF Ya ¿En PDF? Sí Gracias Sí, sí, me va a tomar unos minutos a buscarme, dame un mensaje Rosangélica, cálmate, cálmate Ella es pobre, no sabe lo que hace Ay, qué lindo, tú descargándola de PDF Sí, ya, ya está acá Muy narrativa Qué bueno que siempre tenga una copia original de mi libro Cocinando con Rosangélica Con más de 250 recetas para que cocinen con toda su familia Toma ¿Para mí? Sí Yo no podía comprarlo, gracias No se nota Eh, ¿quieres que te lo hace para mí? Sí, por favor Perfecto Toma, es que es tu nombre María Rosa Ay, es verdad, si hacemos tu carne Sí, sí Toma Y si quieres nos podemos tomar una foto Ay, claro Deja buscarme teléfono iPhone 5 De verdad En pleno 2020 Ay, bueno, ni modo, se trabaja con lo que se tiene A ver Ajá, ¿aquí? Ay, cariño ¿Será que puedes levantar el libro un poquito para que se pueda apreciar mejor? Ay, a ver Un poco más a la izquierda Un poco más Un poco más Ay, espérate Ay, mira Qué linda soy Aquí tienes Gracias Tienes mi libro autografiado por mí No sé qué más puedas pedir Pero Ay, ya me tengo que ir Mira, es rarísima Además de que estoy en el oeste Ya rápido Sí, ya me tengo que ir Pero Ay No te vienes como a Como a Como a pobre ¿A qué? Digo A postre Ay, sí, ese es mi suple Ay, sí Es mi libro Bueno Eh, bueno Ya me tengo que ir Eh, de verdad Espero que pueda superar todo con Cristian Con Carmen Ajá, whatever No importa Nos vemos Rosa, que ya te vas a dar Chao, sí Rosa, no te lo ves Rosa, no te lo ves Chao Besos, no te lo ves No me digas Chao Adiós ¿Quién es Ana? Rosa ¿Hasta cuándo vas a ir en el cuarto, mamá? ¿Por qué le da tanto miedo salir? Mire, mi papá me dijo que se portó bien malcriada con la enfermera Se nos van a ir todas Además Me dijo que andaba moviéndose en la cama Mamá, cuidado, ya se va a caer ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué prefiere quedarse en esa etapa de extravío? ¿No sabe que yo preferiría un reproche, una lágrima? Mamá Mamá ¿Sabes? Por mucho tiempo yo no pude decirle nada de esto Pero Pero solo ahora que usted está así Yo le puedo decir todo lo que siento, todo lo que pienso Ya no soy de ganas que me escucha O se sufre Yo también sufrí Por su indiferencia Por la suya, por la de mi papá Por la falta de abrazo, por todo Mamá Mamá Mamá, ¿qué? Mamá Me acuerdo que Que le encantaba maquillarse todo el tiempo Todos los días salía maquillada ¿Sabes qué, mamá? Yo también tengo que maquillarme Todos los días Porque allá afuera Todo, todo el mundo lleva maquillaje Pero por lo menos aquí, mamá Aquí, acépteme como soy Con mis defectos Que no son más que los de la casa al frente Pero yo sé Yo sé, yo sé Que es lo que le pasa Y no es nada de esto No soy yo Es que nunca vamos a poder salir En las revistas de Las abuelas modernas De los nietos Pero aquí estoy yo, mamá Con mis defectos Pero aquí estoy yo Mírese, mamá Mírese, míreme, mírese Míreme La perdona, la perdona, la perdona Pero por favor, por favor Háblenme Háblenme Se lo pide Se lo pide Por favor ¿Por qué? ¿Por qué le da tanto miedo salir del cuarto? ¿Por qué quieres que sea otra? Háblenme ya como soy En cinco, cuatro, tres, dos, al aire Buenas noches Bueno, ¿están dormidos? Buenas noches Ay, así me gusta Como que sí comieron antes de venir Miren, para los que no me conocen Yo soy mejor conocida Bueno, más que como Rosana Soy más como La psicóloga cachapera del show de Rosman Ya se acuerdan, ¿verdad que sí? Bueno, miren, pero Más que hablar de mí Yo vine a hablar un poco de ustedes Y vine a hablar un poco de la vida ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la vida más que los padres? Porque son los padres los que Los que dan vida Y es su ausencia Es su presencia Los que hacen cambios grandísimos en nosotros Y eso Eso lo pueden constatar ustedes mismos En sus vidas En sus vecinos En sus amigos Porque Porque yo estoy segura de que Ustedes que quizás También son padres en algún momento Fueron hijos Y Y yo sé que ustedes saben Todo lo que duele Una crítica Y yo sé que ustedes saben Todo lo que duele Un reproche Pero ¿saben qué? Esa fue una de las razones Por las que Yo elegí Estudiar esto Porque yo tenía que darle Una respuesta A todas estas preguntas ¿Por qué mi mamá me rechaza? ¿Por qué mi papá no me mira? Señores Yo les vengo a responder Aquí en esta conferencia Aquí ya mismo Todas esas preguntas De por qué sus padres son así Y es que Ellos no tienen la culpa Ellos no tienen la culpa Porque ellos también Fueron hijos Y cargan Con tantas marcas emocionales Cargan con tantas Cadenas generacionales Esa es su mejor manera de ser Y es lo mejor Que nos pueden dar Entonces Todo eso que ustedes tomaron Todos esos reproches Todas esas críticas Todas esas cosas Que condicionaron su vida Yo hoy vengo aquí Me paro y les digo Ya no más Quiero que lo digan Desde el fondo de su corazón Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más de críticas Ya no más Ya no más Ya no más de reproches Ya no más Ya no más Ya no más Porque eso ya no define mi vida Porque ¿saben qué? Hoy los invito Hoy los invito A que cambien su actitud mental Para cambiar sus vidas Muchas gracias Y buenas noches Otra vez aquí Como que hacéis de la dirección Vuestra casa Y ahora ¿Por qué no quiere estudiar la niña? Lo que pasa Madre Rosaura Es que Es que Nada Vuestros padres me recomendaron Ellos gastan mucho dinero En vuestra educación Y la niña no estudia todo Porque digo yo Ay Lo que pasa Es que la maestra me dijo Que le dijera Que yo digo Que ella me dice Que yo le digo a usted Que Yo quería seguir En el grupo de atletismo Pero nada más Es una actividad Para los niños Y yo necesitaba Sus permisos ¡Jamás! ¡Qué horror! Una niña corriendo por ahí Como vaca Sin cencerro Bueno Pero es que La actividad De las niñas Que ponen son aburridas Es estar maquillándose Y estar con el sueño Producido todo el día Bueno Pero deberías elegir Una actividad Más adecuada Para una futura Damita de la alta sociedad Como las que forjamos En este colegio Todas unas herramientas De razas Bellas Y fresquesitas Ay no Eso a mi me parece aburrido Y perdón madre Perdón Jesús Perdón Dios Pero yo no quiero ser una madre Para estar amargada Todo el día ¿Qué diferencia con la madre suya Joder? Tan calladita Tan modosita Tan predispuesta A los buenos modales Y al refinamiento La etiqueta Como debe ser Además Es importantísima Sin ella No hubiera llegado A donde ha llegado Ahora Que este mundo Está tan perdido Dios Con tanto modelo Y tanto programa De concurso Ahí va la hostia Esas modelos Contornándose Tal como lo narró De apocalipsis Y tú corriendo por ahí Sin etiquetas Bueno pero es que mi mamá Siempre me cortan las etiquetas Porque pican mucho ¿Qué dice? No esté gritando Mire que sus padres Gastan mucho dinero Para pagar este colegio Además En estas aulas Se han educado Damas de primera Todas refinadísimas Reinas de belleza Madres de familia Esposas de ministros De embajadores Embajadoras Y hasta primera damas Ajá Entonces Salen derechitos Del bachillerato Al altar Y hasta ahora Ningún marido Ha venido a reclamar Porque una vez Salida la mercadería No se aceptan devoluciones Ajá Bueno sí Pero la única Que se quiere devolver Soy yo Para mi ¡Acallar! ¿Me puedes explicar Qué es eso De salir centrada A la noche Cuando toda mujer De Dios Debería estar dormida? Bueno Es para Es para ver el cielo Dios ¿Y para qué? Que vas a ver el cielo Con la boca abierta Bueno madre Lo que pasa Es que Usted me preguntó Cuando cae la noche Sale Venus Ustedes en clase Nos dicen que Venus Es una estrella Pero realmente Es un planeta Porque yo lo leí ¡Ya cállase Que conversación Más insensata! Bueno Pero igualito Ya usted me preguntó Yo voy a seguir Entonces Cuando cae la noche Sale Venus Y se ve con la luna ¡Cállese! Que están hablando Los mayores Bueno Pero ya Debo terminar de decir Y después Se separan Se separan Irremediablemente No es bellísimo Madre ¡Cállese! Además Una mujer de viejo Anda gritándole A la gente Como gitana Una mujer de viejo Espera que le pregunten Antes de hablar Y después Se calla Pero es que Estar callado Es aburrido ¡Me cago en la leche! ¡Dios! Esta mujer Viene el diablo Metido dentro del cuerpo A ver Me vas a rezar Cinco rosarios Diez Padre nuestro Y veinte Ave María Y serás Una mujer de viejo Yo no voy a rezar nada Veinte rosarios Treinta padres nuestros Y cincuenta ave María Ay pero como voy a rezar En la ave María Si no me es el padre nuestro Te dije Que treinta rosarios Cuarenta Padre nuestro Y cincuenta ave María No quiero No quiero No quiero Ah no quieres Agarras y te pones En posición de descanso ¡Ay! Dios Estas chicas de ahora Lo que hacen es puro Estar pensando en Modelaje En correr con unos machos Dios La odia No 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 Bueno jugaríamos otra mano Pero ya es tarde Hay que recoger Vas a ir a la fiesta Por los dieciséis años De graduación Los dieciséis años De graduación ¿De qué? De nosotras Túpido Ah Ay no María Rosa Qué fastidio Ay amiga Nunca vas Anda Nos divertiríamos demasiado Porfa Ay pero es que ¿Para qué? Para hablar de los amantes De las esposas De las nuevas casas De tu divorcio De mi show No importa No importa Pero si vamos juntas No vamos a divertir más Si anda No tengo Otra opción ¿Verdad? No Te voy a decir algo Que te va a animar Super ¿Qué? Voy a llevar Mi nueva receta De suflé de piña Ay qué emoción Sí Es increíble Como no tengo Tanto tiempo libre Yo te arreglo así Porque necesitas Como que más De un reto Como no tengo Tanto tiempo libre Veo recetas En internet Estoy yendo al gimnasio Estoy haciendo dieta Veo clases de inglés Con Rosita Es toda una señorita Mi princesita Nos llevamos de un bien Y su profesor De educación física Que para que te digo Es uno de esos Chicos universitarios Mamá te escuché ¿Oíste? ¿Qué me voy a llamar a decir? María Rosa ¿Cuántos años tienes? Ay no sé Rosy Unos 20 años Ay María Rosa Bueno pero no los aparenta Además es escorpio ¿Tú qué sabes eso? ¿Cómo sos escorpio? Ah bueno No me digas Ni me digas Porque ni siquiera me miras Mira esto que me cumple Además no lo necesito Porque en internet Encontré un nuevo lugar El Tinder Soy la reina del Tinder Amiga Soy la reina de los corazones Rojos y negros Y puedo hacer Match como con Dios a la vez ¿No es increíble? Además mi biografía dice Buena cocinera Buena madre soltera Buena madre Sí Cada loco con su tema Además He recibido una nueva oportunidad De trabajo ¿Ah sí? Sí con disfruta Solo vendo sus jugos Desde mi casa Y además me quedo aquí mismo Dime si mi vida No está resuelta Prueba Coña está buena Y me puedo quedar con varios Ya ni le hago desayuno a Rosita Se lo mando al sol Ay no Pero ya tú fuiste a buscar a María Para pasar los niñados Y todo No bueno Pero mejor tenerlo Que no necesitar Mira Sabes Yo estoy mucho más tranquila Desde que sé que Carlos no volverá Arrélate mami ¿Y eso por qué? Porque lo maté Ya no vive más De mi corazón Ay María Rosa Mira Mira cómo te lo digo Así como Nadie manda las cosas Del corazón tuyo Amiga Ay amiga El corazón es cosa seria Un árbitro intentó ponerle el corazón A otro y murió Y yo pensaba que iba a morir Y aquí me tienes Siendo la reina de los corazones Rojos y negros Barajando cartas Tengo novio nuevo en Tinder O varios novios nuevos en Tinder Me estoy arreglando para salir Y Ni siquiera sé Me acuerdo el nombre del difunto Y si el difunto te llama Los difuntos no hablan por teléfono Ay Bueno María Rosa Igual yo me alegro de que Estés superando Porque yo sé que no lo has hecho del todo Aunque digas que sí Pero Al menos me alegro de que lo estemos haciendo Juntas ¿Sabes? Como a mí Sí amiga ¿Y a ti cómo te va? ¿En serio? Sí, te voy a escuchar Pero Lo muevo Parece un pastelito Bueno Me siento un poco mejor Por lo menos ya no veo Todas las temporadas de Friends A las 3 de la mañana Comiendo carabotos con azúcar Y Después de eso Ya he podido retomar un poco mi rutina ¿Superaste lo de...? Ya No lo digas Que apenas puedo ir al supermercado Sin que me digan Ay La cachapera le vieron Chugas Mary Ay 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 Esa estúpida ¿Y que ahora está sola? ¿Por qué? Yo de verdad Ya me cansé de esto Yo creo que ni siquiera necesito Ay no chica Tampoco lo botes ¿Cómo que botar? Que te conozco Como si te hubiera parido Mira ¿Sabes qué? Y si me lo pongo Quién sabe A lo mejor en unos meses Soy yo la que estoy Tan 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 De blanco ¿Te imaginas? ¿En serio? Bueno Sí O sea Uno no se tiene que negar a nada De lo que el destino le ponga ¿Sabes? Rosy ya va Tú estás insinuando que Tú Y yo Podríamos hacer algo María Rosa Con lo que a ti te gusta un hombre Bueno Los hombres Bueno yo te lo decía Porque A mí no me ha ido experimentando Así vale pues No vale Ah bueno Y entonces ¿Cómo experimentamos? Eres pura paja ¿Me estás tratando? Tómalo como quieras Vamos a hacerlo Vamos Ay Ay Pero el que ladra no muerde Mi amor Guaya ¿Qué sacas de lengua? Cierra los ojos Cochina ¿Y cómo se hacen las cachaperas? No entiendo Como todas las parejas María Rosa Con los ojos cerrados ¿En serio? Sí Bueno vamos a hacerlo Pues a la puerta de atrás Ay que loca Anda anda Para que aquí yo no soy pura paja Te meto a todo hermano Uno Dos Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!